Estoy fuera de control Y no puedo dejarlo No sé a dónde me llevas Y yo quiero seguirte solo a ti Un tiempo no confiaba Un tiempo en que no había amor Yo te entregué la llave a ti Ahora siento lo que es vivir Va a comenzar el vuelo Todo es seguro junto a ti Quiero ser tu pasajero Tan más cosas yo quiero sentir El mundo dará mil vueltas Mi vida te entrego, soy feliz Quiero ser tu pasajero Iré contigo hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Salgamos a perdernos Donde nos encontremos Mi mundo es donde estés tú Viajemos hasta el cielo azul Difícil saltar sin red Pero no me arrepentiré Mi copiloto una vez más Estoy contigo hasta el final Va a comenzar el vuelo Todo es seguro junto a ti Quiero ser tu pasajero Tantas cosas yo quiero sentir El mundo dará mil vueltas El mundo dará mil vueltas Mi vida te entrego, soy feliz Quiero ser tu pasajero Quiero ser tu pasajero Quiero ser tu pasajero Y ver contigo hasta el final 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 Enamorado y cayendo Junto a la brisa del viento Mis manos al aire gritando Esto es baby 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 Yeah A comenzar el vuelo Todo es seguro junto a ti Quiero ser tu pasajero Tantas cosas yo quiero sentir El mundo dará mil vueltas Mi vida te entrego, soy feliz Quiero ser tu pasajero Iré contigo hasta el final 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 Hasta el final